Bienvenidos a conversaciones que transforman nuestro programa de todos los jueves en OVM Radio a las 8 de la noche. Todavía no he podido decidir, mira. ¿Cuál me puedo meter? Mari, estamos empezando ya. Tienes que tomar una decisión. Ajá. ¿Ya? Ah, es que no es tan fácil tomar una decisión. No. No. Bueno, decide. Este jueves a las 8 voy a tomar la decisión. ¿De cuál vas a usar? Eh, conversaciones que transforman con Nina y Maru. ¿Sí? Decisiones. Decisiones. Ella está tomando la decisión que gafa, gafa, la gafa. Decisiones que transforman con Nina y Maru. Este jueves a las 8 de la noche, no te lo pierdas. No, yo no voy a salir con la cara tampoco.